Bienvenido, Pera. Hola, buenas noches. Este proyecto que les voy a comentar es un proyecto que, tal como ha dicho Patricia, empezó hace 40 años en Estados Unidos, en Filadelfia. Se ha expandido desde entonces y a día 31 de enero de este año, 2014, son 336 las casas que hay repartidas por 35 países de todo el mundo. Aquí en Barcelona, que se construyó la primera casa en el 2002, fue la primera de España, ahora actualmente hay dos más funcionando, en Valencia y en Málaga, y vamos a inaugurar muy pronto una cuarta, que será en Madrid. Aquí en Barcelona hicimos una novedad a este proyecto que ya existía, que fue la de complementar lo que es la parte de alojamiento que se ofrecía a las familias, a los niños enfermos, complementarlo con actividades para que estos niños pudieran hacer una vida más normal, más propia de niños. Entonces, gracias a la ayuda de un grupo de voluntarios, efectuamos diariamente distintos tipos de talleres. Talleres que permiten que estos niños y sus padres puedan pasar, sobre todo a la tarde, más distraída, teniendo en cuenta que por la mañana normalmente siguen lo que es la parte hospitalaria, la parte de tratamientos. Pero, ¿qué es una casa Ronald McDonald? A mí me gustaría que hicieran un pequeño juego de imaginarse que tienen un hijo, un hijo que de repente se pone enfermo, una enfermedad grave, una enfermedad complicada, y que donde ustedes viven no tienen un hospital donde puedan atenderla. Automáticamente ustedes se ven obligados a abandonar su casa, abandonar su trabajo, desplazarse a una gran ciudad, en este caso Barcelona, una ciudad donde no tienen a nadie conocido y que tienen que confiar en que los médicos de esta ciudad, de estos hospitales, puedan curar a su hijo. Automáticamente piensen qué es lo que sucede. Los gastos que tienen en su casa siguen existiendo, si están pagando una hipoteca no pueden dejar de pagarla, tienen que pagarla. Sus ingresos se reducen de forma importante al no poder trabajar. Van a vivir a una ciudad donde no tienen a nadie conocido, donde no tienen un lugar donde vivir. Por lo tanto tienen que buscarse un alojamiento, un alojamiento que no es barato. Tienen unos gastos de desplazamiento, tienen unos gastos de medicación y lógicamente está la enfermedad de su hijo que les está corrayendo por dentro. Imagínense la situación de una familia con todo este contexto. Esta familia lo normal es que se hunda. Se hunde si no tiene un soporte que le pueda ayudar a salir a flote en esta situación. Y este soporte es una casa Ronald McDonald. Una casa Ronald McDonald que nosotros decimos que es un hogar fuera del hogar. Es un lugar donde la familia puede vivir como si estuviera en su casa, con todo lo necesario para poder hacerlo. Tiene cocina, comedor, salas de estar, sala de juegos, tiene lavandería, tiene aparcamiento, porque en Barcelona es difícil aparcar. Tienen unos juegos infantiles, un patio, unas terrazas, etcétera, etcétera. Todo esto con un personal que les atiende las 24 horas del día, los 365 días del año y con unos voluntarios que vienen todas las tardes a hacer actividades para que ellos pasen un entorno más agradable. Nosotros decimos que en una casa Ronald McDonald no hay niños enfermos. Hay niños, niños que cuando van al hospital serán enfermos, pero en una casa no. En la casa son niños que juegan, que disfrutan, que se pelean porque tienen que compartir y los niños normalmente cuando tienen que compartir no les acaba de gustar y se pelean. Son niños que si se portan mal los castigamos porque una cosa está muy clara, si estos niños salen adelante, que la mayoría por suerte van a salir adelante, a pesar de que son enfermedades graves como son el cáncer o como son trasplantes de corazón o de hígado, etcétera, estos niños si salen adelante tienen que ser personas normales y la única forma es tratarlos como niños para que en el momento en que sean adultos por un lado no tengan ni esclavizados a sus padres porque los están sobreprotegiendo ni la sociedad los va a tratar de una forma distinta por el hecho de que no están acostumbrados a lo que es la convivencia o el compartir situaciones. En seis minutos es muy difícil poder explicar qué es una casa, hay que vivirlo, hay que entenderlo, hay que ver las reacciones de los padres, hay que oír a los médicos cuando te dicen que hay un antes y un después de la casa Ronald McDonald, cuando te dicen que hay un incremento en el tanto por ciento de curación de los niños que están en la casa con respecto a los que no están, es decir, hay tantas cosas que hay que explicar que ya digo que es muy difícil. Yo sé que invito a toda la gente que pueda estar cerca de una casa Ronald McDonald, que pase a visitarla, es decir, están abiertas las puertas y es la mejor manera de poder conocerlo. Las familias tienen siempre, tanto si el niño sale adelante como si no, que por desgracia no todo el mundo va a salir adelante, es decir, tienen siempre un agradecimiento muy importante y esto es lo que a nosotros nos motiva para seguir adelante. El hecho de pensar que estos niños son felices mientras están en esta casa, estos niños se olvidan de la enfermedad, estos niños solamente lloran cuando tienen que marchar y esto es una ilusión muy importante para nosotros, ya que nuestro objetivo es que estos niños sean felices. Es un objetivo, podríamos decir, un tanto, podríamos decir que personal para nosotros, por el hecho de que si perdemos uno de estos niños, el recuerdo que nos tiene que quedar siempre, un recuerdo agradable, un recuerdo de que has hecho feliz mientras has estado contigo. Y esto, por mucho que te puedan agradecer, es decir, por mucho que te puedan decir cualquier cosa, es decir, es algo que lo llevas dentro, es algo que te compensa cualquier dedicación, cualquier esfuerzo, cualquier sobreesfuerzo que tú puedas tener que hacer en este trabajo. Normalmente yo siempre acabo las presentaciones con una frase, no sé si habrá salido en la presentación, es porque tengo comparto, porque comparto tengo. Es algo muy importante, es decir, todo lo que yo pueda tener, todo lo que yo pueda dar, lo voy a recibir siempre con creces. Y en una casa Ronald McDonald, damos mucho, pero también recibimos muchísimo más. Muchas gracias. Gracias, Vera. Y ahora, hablemos un momento. Yo tuve la oportunidad de visitar la casa Ronald McDonald la semana pasada y ver, experimentar en primera persona lo que es esa casa, realmente un espacio de acogida y un hogar. No se siente que es un lugar de personas enfermas. Tú mencionaste brevemente que el porcentaje de recuperación o el índice de recuperación se aumenta en los niños que tienen la posibilidad de estar con sus familias, viviendo ahí, tener el apoyo que los niños que no lo tienen. Cuéntanos un poco de eso. Sí, de hecho, es decir, lógicamente cuando tienes una preocupación de la enfermedad, cuando tienes una preocupación de dónde voy a vivir, de una preocupación de que no te va a llegar el dinero para poder pagar un alojamiento, todo esto se añade a la preocupación de la enfermedad de tu hijo. Entonces, esta angustia tú la estás transmitiendo también a tu hijo. Estos niños son, yo siempre digo que son como parabólicas, que lo captan todo y, lógicamente, esto no les ayuda en su recuperación. Sin embargo, si los padres están tranquilos, porque todo este tema económico de alojamiento, etc., está cubierto, si sus padres ven a sus hijos que son felices, que están riendo, que están disfrutando, que allí, es decir, los propios hijos se olvidan de la enfermedad, pues, lógicamente, esta tranquilidad que ellos están transmitiendo se traduce en una asimilación mejor de lo que es la quimioterapia, la radioterapia en el caso de los niños enfermos de cáncer. Es decir, y esto, es decir, no hay pruebas físicas, por así decirlo, que lo demuestren, pero sí que hay números, cifras, que lo están demostrando en los porcentajes de curación. La gente, toda la gente que trabaja en estos ambientes, tiene que tener una vocación, una cierta disposición, como la veo en ti. Cuéntanos, ¿cómo es la gente, cómo es el equipo que trabaja contigo en la casa? Bien, de hecho, nosotros no es que seamos unas personas especiales, somos personas, pues, que o bien porque hemos pasado por una situación parecida, o bien, pues, porque tenemos una cierta sensibilidad, pero que no somos, repito, especiales. Lo que sí que tenemos que tener muy claro es que nuestro objetivo es ayudar a las personas, y esto lo puede hacer todo el mundo, que nosotros, aunque sí que hay unos horarios, los relojes no cuentan, es decir, que primero está la persona, primero está el niño, y después ya están todos los demás temas. Pensar que, aunque sabemos que no tenemos la varita mágica que nos gustaría tener para sacar a estos niños, a todos adelante, sí que sabemos que tenemos una herramienta maravillosa que es la casa y unas ganas de ayudar a estas familias, que estas familias se puedan sentir tranquilas y apoyadas en todo momento. Repito, no hace falta ser nada especial para hacer esto, la prueba está en que hay 336 casas y en cada casa, pues, trabajan dos, tres personas como mínimo de personal de la fundación y, por lo tanto, es decir, no creo que todas estas personas seamos especiales, sino somos personas normales que sabemos qué es lo que tenemos delante y que somos capaces de poder ayudarles. ¿Y cómo se sustenta esta casa? Porque tú me has dicho, pues, la casa Ronald McDonald, McDonald la apoya, pero también tiene… De hecho, es decir, una casa tiene, por un lado, lo que es la construcción, porque es una idea construir una casa de este tipo, oscila entre 2 millones y 3 millones de euros, dependiendo del tamaño. Nosotros, nuestra casa dispone de 15 habitaciones, es decir, capacidad para 15 familias, Málaga tiene 14, Valencia 16 y Madrid van a ser, si no recuerdo mal, 24 habitaciones. De hecho, mantener una casa de este tipo son unos 300.000 euros anuales, por lo tanto, si vamos sumando, es decir, es mucho dinero el que se necesita. Por suerte, contamos con una empresa que es McDonald's, que tiene la fundación como una actividad más, pero sabéis que McDonald's no está haciendo una publicidad de esta fundación, lo tiene desligado del negocio, pero sí que tiene muy claro cuál es su misión, que es devolver a la sociedad parte de lo que ella recibe. Por lo tanto, a partir de aquí, hay una parte de McDonald's dedicada a la fundación, que es un 0,1% del volumen total de ventas aquí en España, más la recaudación de un día especial, que es el McHappy Day, que tiene lugar siempre el Día Mundial del Niño, la venta del Big Mac lo destinan íntegramente a la fundación, más las urnas que hay en los restaurantes y que los clientes les ponen sus monedas. Todo esto va a parar a la fundación y de aquí se redistribuye a las distintas casas la construcción y mantenimiento. Pero esto no es suficiente. Contamos también, por suerte, con algunas subvenciones de estamentos públicos, aunque muy mínimas, y aportaciones de particulares empresas que creen en nuestro proyecto y que también colaboran con nosotros. Actualmente hay un 70% de financiación nos llega de McDonald's y el resto lo tenemos que ir buscando de partners exteriores. ¿Y cómo os afecta o os ayuda el estereotipo que hay sobre McDonald's? Porque la gente mucha pensará que McDonald's es una gran multinacional, en fin, y nunca lo relacionan con un proyecto tan bello como el que estás comentando. Bien, de hecho, en los distintos países podemos decir que es bastante normal la gente oye hablar de las casas Ronald McDonald y no se preocupa, lo encuentran muy lógico y muy normal. Aquí en España es más complicado. Aquí siempre hemos sabido, por parte de la sociedad, a veces un cierto rechazo, muchas veces por desconocimiento. No vamos a entrar ahora. Es decir, si nos gusta o no nos gusta. Es decir, en esto cada uno es muy libre de pensar lo que quiera. Y yo lo que sí que tengo muy claro es que a mí, en los 12 años que estoy trabajando en la fundación, a mí nunca nadie me ha obligado a ir a un McDonald's. Por lo tanto, es decir, yo sí quiero voy, si no, no. Y creo que todo el mundo es muy libre de hacerlo. Ahora, lo que sí que tengo muy claro es que muy pocas empresas son capaces de hacer lo que están haciendo ellos. Y además sin sacar un provecho de esta actividad. Es decir, ellos no lo están publicitando, no están diciendo, mira qué buenos que somos que hacemos esto y por tanto venir a comer a McDonald's. Es decir, pienso que vale la pena destacarlo. Pues es un bello proyecto y lo hemos querido destacar porque también la creatividad se puede expresar en lo social. Hay la creatividad para desarrollar proyectos sociales, el cual es un ejemplo estupendo, la casa Ronald McDonald. Yo creo que ya, muchas gracias, Pera. Hemos hablado ya con los tres creadores y me gustaría invitarlos a los tres aquí para hacer una ronda de preguntas que quizá tengan las personas que están aquí en la sala. Gracias. 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 Gracias.